hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de electrodomótica ramos muy bien en esta oportunidad vamos a cambiarle la resistencia a ésta a este hervidor eléctrico la resistencia ya está vencida y vamos a comprobar lo que en las condiciones en que está la resistencia bueno acá está la base del hervidor que tiene tres contactos los dos extremos son de alimentación a la corriente alterna aquí en perú es 220 voltios y este de medio es de tierra igual aquí aquí como vengo no se aprecia bien pero ahí también tenemos tres contactos todos extremos los extremos coinciden con estos dos contactos extremos entonces ahí va la alimentación de 220 voltios el medio de tierra entonces al enchufar lo esto a la corriente alterna la electricidad circula por estos dos contactos y llega hasta estos otros dos contactos de los extremos muy bien vamos a destapar entonces el hervidor eléctrico y vamos a verlo por dentro aquí con cuidado vemos aquí está el switch el interruptor con este prendemos y apagamos en la posición 1 está encendido 0 está apagado en 1 está prendido muy bien muy bien como vemos como vemos aquí tiene un led de neón que está en paralelo con la resistencia la resistencia la resistencia el Gracias por ver el video. Vean cómo está la resistencia. Esto es lo que ha pasado. La resistencia es la que se ha hundido. Vemos aquí que ha reventado. Internamente ha reventado esta resistencia. Esta es la que vamos a cambiar. Muy bien, entonces vamos a comprar este repuesto y ya regresamos. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente. He comprado el reemplazo de la resistencia. Véanse cómo había reventado aquí. Entonces vamos a reemplazarla. Pero antes vamos a limpiar esto de aquí. Vamos a, con una lijita podemos lijar acá. Quitarle todo a la suciedad. Vamos a dar una limpiadita. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense, esto funciona de la siguiente manera. Recordemos que este tubo de neón, esta luz de neón viene aquí. Aquí. Así. Esto viene acá así. La resistencia. Debe venir así de esta manera. Muy bien, entonces, cuando accionamos, cuando accionamos aquí el interruptor, fíjense lo que pasa. Aquí esto se cierra. ¿Ven? Esta llave se cierra. Entonces ahí hace contacto. La corriente pasa a través de esta llave en serie. Y una vez que cierra, pasa por la resistencia. Que también está en serie con esta, con este switch. La resistencia comienza a calentar. Hasta que el agua hierve. Y fíjense lo que pasa con, aquí, este es un termostato. Un termostato que mide, está controlando la temperatura. Y cuando llega al punto de ebullición, hace que nuevamente, este contacto se abra. Y, si la corriente deja de pasar, el tubo, la luz de neón se apaga. Y la jarra también se apaga, ¿no? Bueno, entonces, eso es a grosso modo como funciona esta jarra eléctrica. Vamos a instalar entonces, la nueva resistencia y todos los demás componentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces, ya le he puesto agua. Y vamos a probar el hervidor eléctrico. Vamos a ver qué tal está funcionando. Ahí prendió el bombillo y vamos a esperar a que hierva. Como medida de seguridad, nunca olviden que mientras esté hirviendo el agua, mientras esté conectado a la corriente, no deben meter el dedo en el agua. Hay algunos que abren y meten el dedo para ver si está calentando o no. Estando enchufada el hervidor eléctrico, eso es muy peligroso. Pueden electrocutar. Muy bien, vamos a adelantar el video para que vean que el agua está hirviendo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, como ustedes harán poder observar, el agua ya hirvió. Quiere decir que la jarra está funcionando perfectamente. Hemos hecho una buena sustitución de la resistencia. Muy bien, espero que este video les haya servido.